Música 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 Señor Capitán de Corbeta Henry Ñáñez Héndice Solicito permiso para dar inicio al desfile escolar cívico 2019 Permiso concedido Solicito permiso para retirarme Adelante Música Recibimos con fuertes aplausos a nuestra escorta De Licea Cabal Capitán de Corbeta Manuel Clavera Mueva Música 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 Aula Azul, a cargo de la docente Dina Solano, a la auxiliar Carla Gamarra. Los niños de tres años representan la región de la sierra, quienes despilan demostrando su algarabía, patrón y llevando bolinas rojas en honor al amor que siente por su querido Perú. ¡Aplausos para los niños de nivel inicial de años! También nos presentan nuestros pequeños de nivel inicial cuatro años. Los niños de cuatro años representando la región Costa, acompañados por sus tutoras, Aula Verde, Nación López, auxiliar de Guaidaya, Aula Celeste, Luis Marichal Córdoba, acompañada de la auxiliar Carmen Carbonell. Aula Marajas, Ministro, acompañada de la auxiliar Carmen Cironero. Y aula Marajas, María Vivila López, Aula Naciónowski, Natalia López, sólo viene un cumpleo de cuatro años representan la región Oscarble. se hace presente para el Estrado Oficial recibiendo con género pautas a nuestros alumnos del nivel primaria la escuelta del nivel primaria conformado por los estudiantes del sexto grado aplausos para ellos se acerca el primer grado de Educación Primaria lo conforman 85 niños contamos con 4 docentes y 2 auxiliares delegada de grado Yolanda Vázquez Poma auxiliar de grado Ida Alvarado y Lourdes Verdi tutora del primer grado A Yolanda Vázquez primer grado B Marlene Taboa de la Chira primer grado C Inés Alvarado Guerra primer grado D Lourdes Duque Duperdi el primer grado se caracteriza por tener niños autónomos creativos, afectivos y vocales ellos disfrutan de la gente de la prensa de los estudios y de los estudios aprenden conozco nociones matemáticas relacionadas con la comparación, acción y representación Creadores, creadores, creadores deligentes y vengan con la educación y de los estudios consuman la ponencia con la unidad 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 para los padres y los alacen comprometidos con la unidad y sucesivamente con la unidad con la unidad ¡Gracias! 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 Con paso firme y gallardo se acercan los estudiantes del cuarto grado de primaria. Lo conforman 97 estudiantes. Contando con su delegada c Patterinson y Auxiliar del grado, Yurino Mostacero. Tutores, cuarto grado A, Caterin Solín Juárez. Cuarto grado B, Vivian Alfaro. Cuarto grado C, Sara Tirado Bernal. Cuarto grado D, José Báceres García. El cuarto grado se caracteriza por tener niños respetuosos, expresivos, asertivos, cooperativos y solidarios. Ellos disfrutan cada día sus procesos educativos basados de una apología a la misma. Con más dominios de tolerancia, conciencia crítica y tolerancia. Que respetan la propia identidad y la diferencia, la toma de decisiones responsables. Se encargan un lenguaje fluido. Ellos conocen y valoran sus cualidades. Saben trabajar en equipo y están comprometidos con el desarrollo sostenible de nuestro país y nuestro planeta. ¡Aplausos para el cuarto grado de primaria! Y ahora, representándonos la defensa小a, nuestra señora del sexto grado de primaria. ¡Aplausos para el sexto grado! Ahí están los señores. Z Kannere, de gestos. ¡Aplausos para el Chirol Segundo! resaltando las características propias de la región. Docente, Quinto grado, Elia Miquel Pejada, Jojo Zapata Rota, Janina Mesa Garzada, Jenny Puertas Pulisaca. Docente del sexto grado, Gerardo Gutiérrez Chava, Jenny González Chilaño, Jenny Sánchez Chua, Jenny García Núñez, Fuerte escala para nuestros alumnos y universitarios primarias, quienes hacen su desplazamiento por el español. Los alumnos de CERCOA son niños entusiastas, colaboradores y responsables, que tratan de participar en las diferentes actividades e instituciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por aquí! ¡Mucha punta! ¡Cállate Javier! ¡Y Karina Valdera! ¡Aplausos para ellos! ¡Gracias por aquí! ¡Mira Javier! ¡Miramas! ¡Integrada de Polonia de Segundo de Seguridad! ¡Recibimos con fuertes palmas al Batallón de Valentes! ¡Alumnos del Tercero de Secretaria! ¡De estudiantes que participan en diferentes actividades deportivas, artísticas, académicas, entre otros! ¡Muchos de ellos suceden en la aula de proyecto de CAMP y de CAMP! ¡De concursión y de salud! ¡Aquí vamos! ¡Gracias por aquí! ¡Ahora recibimos a nuestros alumnos de cuarto año de secundaria! ¡Ellos también vienen representando a las diferentes regiones de nuestro país! ¡Túrbes! ¡Doreto! ¡Amazonas! ¡Pasco! ¡Eica! ¡Ellos vienen acompañados de sus tutores en cada una de sus regiones! ¡Gracias por aquí! ¡Tutores! ¡Martín Minamango! ¡Vivierne Campeque! ¡Vivierne Campeque que salvió! ¡Si se me infectan! ¡Vivierne Campeque! ¡ に seian! ¡Se Reverco, mi beira! ¡Le suya auspí! ¡Vivierne Campeque! ¡ERES! ¡Vivierne Campeque! ¡Fentura! ¡te woods! En este momento hace su desplazamiento hacia el centro oficial. ¡Gracias! Señor Capitán de Corbeta, Henry Ñáñez Géntile, le informo que el desfile cívico escolar 2019 ha finalizado. Solicito permiso para retirarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!